Ya me cansé, ya no va más Quiero ser libre y volar Poder sentirme en libertad Busco otro juego, otro mundo probar Dale vos, anda Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final Si me buscas Yo estoy acá Chiquita brava, te animás Vení conmigo, acá está lo que buscas Dale vos, anda Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si pueden A ver si oigan por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán A ver si pueden A ver si oigan por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán Ya me cansé, ya no va más Quiero ser libre y volar Chiquita brava, te animás Vení conmigo, acá está lo que buscas Dale vos, anda Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si pueden A ver si oigan por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán Si se animarán A ver si pueden A ver si oigan por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán Te miro y me deslizo por tu cuerpo Tan bonita y caprichosa En mis brazos yo te sueño Ni pienses entrenarme, me perdiste Ya no vuelvo Aunque pidas mil perdones Nene, ya estás muerto Si te morís por mis besos Nada me hace más gracia que eso A ver si pueden A ver si oigan por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán A ver si pueden A ver si oigan por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán A ver si pueden A ver si oigan por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán A ver si pueden A ver si oigan por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán A ver si pueden A ver si oigan por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán A ver si pueden A ver si pueden A ver si oigan por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán A ver si oigan por más A ver qué pasa, a ver qué pasó Gracias.